Música Momento de empezar a charlar con los protagonistas Ya vamos a estar con los chicos acá en el piso Del QM Deportivo Pero tenemos vía Skype desde Dinamarca Si no me equivoco, para cerrar el año Del jambo, la Rocío Campigli Rocío, buenas noches para vos Muy tarde ya, ¿no? Rocío, ¿nos escuchás? No, no la podemos escuchar A Rocío Campigli La vemos, pero no la escuchamos La vemos bien, pero escuchar no la podemos escuchar Ahí está, ahí está, ahí te escuchamos, Rocío Buenas noches, bienvenida, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias Bien, en Dinamarca con la selección argentina En un año muy particular para el handball Sobre todo por lo que ha sido La obtención para el pasaje a Río de Janeiro Del próximo año No, no se escucha bien, Rocío No, la escuchamos cortada Vamos a restablecer el Skype con Rocío Campigli Para charlar de lo que ha sido Este año Del jambo el femenino Una de las disciplinas que más se ha destacado Claro, si es que lo medíamos por logros Pero también También tenemos varios deportes Para destacar Para darle rodaje En esto que ha sido un hábito para nosotros En este 2015 Que fue acompañar a muchos deportistas Que quizás en el común de la prensa No tengan tanta difusión Bueno, para nosotros es un placer Poder saludarlos nuevamente Recibirlos Matías Alvarracín Sabrina Meguino Y Agustín Díaz ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar ante todo ¿Bien? Bien, bien Bueno, ¿qué le generaba esto? De ver el repaso del año Se ha ido muy rápido Pero ha sido un año muy cargado de emociones En definitiva Yo cuando lo veía Se me ponía la piel de gallina Por los momentos espectaculares Que vive la Argentina En un año muy cargado También en materia política Está muy bueno Que esto fuera una válvula de escape Con la Copa América Con el Mundial de Rugby Con los Panamericanos de Toronto Me parece que nos dio un respiro a todos Porque la política nos tenía un poco nerviosos Hasta no saber qué pasaba Entonces me parece que A la Argentina le fue muy bien En materia deportiva Y está bueno Esa mezcla que se dio Y todo lo que yo vi Me dio realmente Me puso la piel de gallina Se me irizaban los pelos Viéndolo a los chicos competir Y la verdad que fue un año Muy productivo Teniendo cinco becados Osternados para la Olimpia Me parece que es un número Muy significativo Para lo que es la ciudad de La Plata Creo que ha crecido mucho Bueno, los tres estuvieron ya acá En QM Deportivo durante el año Y los tres más o menos decían lo mismo Sorprendente la repercusión en los medios A veces Y lo hablábamos también de nosotros Lamentablemente Sin un logro O sin una buena actuación Quizás los medios no aparecen A veces pasa Sí, es muy normal Es muy normal que aparezcan Cuando hay logros Ya me pasó antes Cuando no hubo logros Se olvidaron Y cuando hubo logros otra vez Reaparece así como el reconocimiento Pero yo estoy acostumbrada Y la verdad que a eso No le doy mucha importancia Lo que sí estaría bueno Es que deje de pasar Y a los que vienen abajo Se les haga otro Reconocimiento diferente Y se valore un poco más el deporte Porque hay mucho esfuerzo de fondo Y vos Agustín, el año ¿Cómo lo viste? No cerró del todo bien para mí Porque no se dio la clasificación A los juegos Como le pasa a Sabrina Que la felicito A ella y a todo el equipo de canotaje Pero la verdad que es muy bueno Porque hicimos todo lo posible Todo lo que estaba en el plan Para lograr con ese objetivo Y bueno, ahora estamos entrenando otra vez Con vistas arriba Dejan ir Vamos a empezar a repasar Lo que ha sido el año De cada uno de ustedes Lo que ha sido para cada disciplina también Empezamos con Matías Alvarracín En equitación Un punto importante No me equivoco Ha sido Toronto Los Panamericanos Que te da la posibilidad De estar en Río El próximo año Empezamos viviendo esto Y ya charlamos con vos Vamos La magnitud que tomó acá Fue una alegría enorme Porque lo que logramos ahí Era realmente importante La medalla de plata Nos abrazábamos Nos arrastrábamos Y la gente nos felicitaba Más a nosotros Que al equipo canadiense Porque tal vez se sospechaba Que podían ganar Entonces se venían un poco más Con nosotros Era un sueño Y después se vino El individual Donde también luchamos Por una medalla Y no podíamos creer Y después empezamos a ver Los medios de comunicación Las redes sociales Llegamos acá Llegamos acá al país Y lo que se vive En la familia hípica Sobre todo Y gente que tampoco Conoce el deporte También Eso fue un legado Importantísimo Y ojalá sea una catapulta Para todo lo que Todo lo que se viene En todo Gracias por pensar Parecido a lo que yo pienso Respecto al deporte Porque me parece Que el deporte es salud Y los chicos Merecen una oportunidad Y el deporte siempre Te da revancha El deporte siempre Te da revancha Decía Matías Bueno Este 2015 Me imagino que En un cuadrito A disfrutarlo Y a temarlo de recuerdo Por toda la vida Sin duda Sin duda Porque como decía ahí Haber ganado la medalla A plata Después de Medio siglo Que no se lograba Y sobre todo La clasificación a Río Por equipo Fue importantísimo Para nosotros Para la equitación Para que vuelvan los medios Y para volver a creer Un poco en el deporte Un poco anclado A lo que ella decía Que los medios Reaparecen Cuando los resultados Son buenos Las becas también Muchas veces Se reaparecen Cuando te va bien Y debería ser al revés Tiene que aparecer Cuando por ahí El deporte está surgiendo Porque vos necesitas saber Para reaparecer Y no cuando Para reaparecerte Y ya Cuando estás Al contrario Ahí por ahí Te viene el ponzo Entonces Tiene que venir De abajo el trabajo Y otra cosa importante Y que tiene que ver También quizás Con la difusión De los medios Recién hablábamos Antes de salir al aire Acababa de salir De ganar un premio importante En la República Argentina Que tiene que ver Con equitación Y te pregunto Más allá de que Sos una persona conocida ¿Cómo está la equitación Hoy en Argentina? Mucho mejor Este año Se inventó La triple corona Como se hace en el polo Con un premio muy jugoso Bueno finalmente Había que ganar Tres pruebas seguidas Para obtenerlo Y nadie lo logró Yo fui un poco Yo fui un poco el verdugo Porque había otro competidor Que podía ganarlo Que ganó las dos primeras etapas Y la tercera Que fue ahora Este domingo Que gané En la República Argentina No pudo ser Para él Pero yo El fair play Hace que yo Saliera a ganar Me tocó ganar Después apenas Llegué de los panamericanos También gané Otra competencia Muy importante De los cuatro Cinco grandes premios Importantes que hay Me llevé dos Más por supuesto El panamericano Que fue el broche de oro Te fuimos a buscar Antes de Toronto Y no respondiste Bien Muy bien Mati Escuchamos una cosa Mati Ahora Ya sabés Con qué caballo Vas a ir a saltar A Rigo ¿Cómo viene todo eso? Con este mismo caballo Con Canavaro Por suerte El propietario Que José Laroca Que ya está También conmigo En el equipo Me lo cedió Porque necesitamos Un caballo Realmente bueno Para participar Tanto en Toronto Como si tenemos Pretensiones de ir a Rigo ¿Y cómo se vive El día a día? Porque ya pasó Mucho tiempo Desde Toronto En realidad No ha pasado nada Está a la vuelta De la esquina Pero en la dinámica En la que vivimos Y en la que estamos acostumbrados Nos pasó Mucho tiempo Por encima ¿Te quedás con esa satisfacción? ¿Tenés el recuerdo Continuamente? ¿Ya lo dejaste de lado Y estás abocado A los objetivos inmediatos? Bueno Una mezcla de todo La satisfacción está Día a día Estoy en el cuartito Donde tengo las Montubers Y todo Ambientándolo Con todos los recuerdos Que tengo del Panamericano La medalla Me hice una réplica Para poner en el club Y sobre todo En lo inmediato Porque estos premios Te obligan a ser mejor Cada día Todos los chicos Que comparten conmigo El día a día En el club Me están viendo Están tratando tal vez De seguirme O de espiarme De ver Cómo uno logra Participar un Panamericano De esta manera Entonces tengo que dar el ejemplo Todo eso es una zanahoria Que todos los días La tengo adelante Para poder seguir Sabri Le ponías cara a Matías ¿Cómo es ser mejor cada día? Que reganás Pepe tenés que ser mejor ¿Cómo se hace? No Tenés que entrenar muy duro Todos los días O sea Vos creíste que habías llegado Y decís No Ahora falta un montón más Haber clasificado Nos obliga a tener que rompernos el alma Para hacer lo que les comentaba Yo ahora no quiero ir a pasar Por Río de Janeiro Yo ahora quiero ir a tener El mejor resultado de mi vida O sea Por lo menos la final olímpica Y para estar en esa final Hay que remar chicos Va a estar duro Este mensaje que vos tenés ahora Lo tuviste cuando viniste a visitarnos Que no te tenías nada de fe Que Agustín te tuvo que dar un poco de daño Es verdad Que decías que era Que iba a ser Si Toronto fue difícil El mundial casi imposible Vamos a compartir lo que decías Cuando nos viniste a visitar Dale ¿Cómo viviste estos días? La verdad estuvieron bárbaros Creo que fue Estuve mucho tiempo fuera de casa Estuvimos desde el 18 de junio Pero se trabajó tan bien Y el grupo estuvo tan bien Que no hubo momentos así de mala onda Porque a veces te pasa Es como No te levantás todos los días contentos Para ir a laburar Y ahí nos pasa lo mismo O sea Y el cansancio también suma Y si llueve decís Pero la pucha O sea Todo el tiempo es como que Tenés que tratar de buscarle la onda Para ir a que te duela Porque vos entrenás Y duele entrenar Claro Entonces nada La verdad la pasamos muy bien Y se trabajó con la cabeza Muy segura de lo que se quería hacer Fuimos a buscar medallas No pensamos que iban a ser tantas Pero fuimos a eso Y saber que estamos a ese nivel Nos da orgullo Porque quiere decir Que el trabajo que uno hace Todos los días No fue en vano Y que valió la pena Si Toronto fue difícil Si Toronto fue difícil El mundial es una carnicería No esperen nada similar a esto Porque no va a pasar No va a haber medallas No va a haber No, no La idea es llegar Lo más cerca de los primeros Él te dijo Clasifican 11 Bueno en el nuestro Yo dije que no quería saber Pero estoy segura Que clasifican los 6 primeros Nada más Y yo lo más cerca que estuve Fue estar tercera En una final B Lo que me deja en el lugar Número 13, 12 del mundo La vida siempre tiene sorpresas Y el esfuerzo trae también Recompensas Sí, sí, sí No puede ser que dos veces Aglomemos y después le vaya bien No puede ser ¿Qué decir después de esto? ¿Te sorprendés como deportista? Yo sí Yo de 2010 a la fecha No paro de sorprenderme O sea yo creí Dije bueno Empecé ya de nuevo Ya con 30 años Otra vez a remar Decís no, bueno Las nenas deben venir Importantes Potentes Y yo Y sin embargo En 5 meses había estado Como nunca en mi vida Que creo que todo es gracias a Verita Porque el ser mamá Me ayudó muchísimo A cambiar el cuerpo A estilizar A tener más fuerza Más resistencia Y bueno El 2010 fue bueno El 2011 fue mejor El 2012 fue increíble El 2013 fue mejor Y este 2015 Ni hablar El mejor año de mi vida En nivel deportivo Pero sin lugar a dudas ¿Y el 2016 cómo será? No sé Vamos a ver qué pasa Te va a ir muy mal No Te va a ir muy mal No Vamos a ir a hacer Lo mejor que podamos Y un poquito más Como siempre decimos Y que salga lo que Nosotros estamos trabajando Muy duro para eso Muy duro Más que nunca en nuestra vida Así que esperemos Que dé sus frutos ¿No? Tanto el trabajo En esto que hablábamos Con Matías Y lo llevo a A lo personal En lo tuyo En el día a día También Los recuerdos Y la emotividad De lo que se ha cosechado Y lo que han logrado En este año Pero también En la antesala De lo que va a ser El 2016 Que va a ser muy especial También ¿Cómo guardás En cada rincón De la cabeza Estas sensaciones Estas emociones El nerviosismo También por lo que viene? Para nosotros Fue todo muy junto Porque vos pensás Que Toronto Y el Mundial Fueron un mes Atrás del otro O sea No tuvimos tiempo Ni de procesar Yo en Argentina Estuve una semana Y acordate que encima Me lastimé O sea Estaba pensando En otra cosa Preocupada por poder Entrenar Y no cortar Con los trabajos O sea Yo creo que lo único Que tenés en la cabeza Todos los días O sea La felicidad dura Dura esos días En el momento En que te cuelgan La medalla La bandera Etcétera Pero vos al otro día Ya te levantás pensando En lo que tenés que hacer Para ir a buscar Lo otro que vos querés O sea Dura sí Pero es muy efímera En relación al entrenamiento Vos enseguida Te pones a pensar de nuevo A exigirte otra vez Que de hecho Bueno Estos meses Ya el entrenador Me dijo que bajara un poco A todas en general Porque en el agua No nos está yendo Como queremos Porque calculo Que estamos tan Con eso Pasando Claro Entonces estamos muy bien En el gimnasio Estamos muy bien Para ir a hacer una maratón Si vos querés Pero en el agua No estábamos Así que nada Estamos tratando de relajar un poco Y de borrar un poco Esas cosas de la cabeza Y ponernos a entrenar Disfrutando Como contabas En ese momento Que pasarla bien Dentro de lo que se puede Pasarla bien entrenando Y lograr los objetivos Bueno Vos podés disfrutar De que ya estás en Río August Vos tenés que meterla full En el 2016 Para intentar llegar A la cita ecuménica Yo estoy medio jugado ya Pero todavía hay chance Sí, sí, sí Es como decía recién Sabrina Capaz que los entrenamientos Te cuestan un montón Te levantás sin ganas Pero sabés que tenés que ir a entrenar Lo mejor que puedas Y si vas a sufrir Sabés que vas a sufrir Sufrí lo mejor que puedas Porque después Como dice ella Cuando te subís al podio O lográs con tu objetivo Es esa la felicidad Es en el momento Malió la pena, digamos Claro, sí, loco Entrené una bocha Me re-sacrifiqué Pero bueno Dio su fruto Capaz que no se da Como vos querías Pero lo importante Es que vos des todo Todo por ese sueño Sí, está claro Agustín Vos también obviamente Viniste Al CUM Deportivo Creo que vinieron juntos Sí El día que salían Se tropezó en la calle Casi se quedó insolito Vamos a compartir La visita de Agustín Y seguimos hablando con él Entrenamos todos los días Casi sin descanso Y tener estos resultados Es como que te dice Bueno Se avalan los resultados Tanto entrenamiento Da sus frutos Y feliz por lo que logramos Y te da una cierta confianza De esto También para el resto De las competencias Creo que el de todos Los deportistas argentinos Sueña con ir a un Juego Olímpico Y no es imposible Sabemos que no es imposible Pero tampoco nos queremos Que más decir Sí, vamos a ir Porque es difícil Pero no es imposible Y este 2015 ¿Qué balance? ¿Dónde lo ubicás? ¿Qué sensaciones? Fue un muy buen comienzo En la primera Copa del Mundo Que quedamos séptimo Luego los Panamericanos Fueron buenos Pero no tan buenos Como la Copa del Mundo Y después ya fue Como Cada vez Con menos rendimiento Hasta llegar al Mundial O sea La fecha Que mejor tendríamos Que haber llegado Fue la que más cansado Estuvimos Y que Se hizo largo Porque estuvimos Cuatro meses De viaje Concentrando en Francia En Italia En Alemania Y creo que Ahí le pifiamos Pero Fue bueno Para mí fue bueno Porque Como le decía recién Que di todo Para Por eso No me quedé con nada No fue que remé Menos kilómetros Ni hice menos gimnasio Fue Mala planificación Pero ¿Qué hay que cambiar? ¿Hay que cambiar la planificación Para estos primeros meses 2016 Para llegar a Río? No, no sé si cambiarla Por ahí no volverse tan loco Al principio De querer resultado Rendimiento Que sea todo ya rápido Porque No es así el deporte Lleva un tiempo Y por ahí Si al principio No te va tan bien Tenés que estar tranquilo Porque Lo más probable Es que después Te vaya mejor Agus Lo decía recién En el final del tape Que compartíamos ¿No? Sigue siendo posible Es un poquito más complicado Que antes Pero sigue siendo posible ¿Y qué crees? ¿De qué depende? Porque No corres vos solo Digamos Somos un equipo O sea Hay muchas cuestiones Que hay que repasar Y ahora en este momento Estamos entrenando Todos individualmente Entonces el primer paso Es encontrar un compañero Para conseguir Esa plaza Para los juegos Que Bueno El fin de semana El fin de semana anterior Tuvimos un evaluativo Que es de quinto Y La semana que viene Tenemos otro evaluativo Así estamos todos En noviembre Diciembre Enero Con el pan dulce Vanual El pan dulce La sidra Y brinda Con el regalo De navidad Así estamos Entonces Hay que ver Qué es lo que quiere El entrenador Y en base a eso Va a armar algún bote Que sea el que Tenga la mejor Chance De clasificar En los juegos A los tres Les pregunto Fue un año También de crecimiento Desde infraestructura Desde un montón De cuestiones Que por ahí No son visibles El común de la gente Por ahí se queda Con el logro O el no logro Del deportista Con el conteo De las medallas Si es que venimos De Toronto Y si vamos Hacia arriba Pero hay toda Una historia De personas De compañías De entrenadores También más allá De la familia Y de condiciones Que este año Y quiero que lo repase Cada uno Con las decisiones Que le ha quedado Siento que en Argentina Ha crecido un poco En referencia A los años anteriores Muchísimo Desde que vetaron La ley Para la aparición Del ENAR Todo cambió Hay una transparencia Impresionante Aparecieron becas Aparecieron mejores Entrenadores Es todo mucho más rígido Y se enfoca A un determinado Objetivo Eso antes No sucedía Íbamos un poco A la deriva Me parece que eso Ya se enderezó Se encauzó bien Y entonces eso Hoy están Sus frutos Y creo que todavía Ni siquiera está dando A lo que ellos Apuntan Ellos todavía Cuando hablamos Con dirigentes Del ENAR Apuntan Al 2020 No al 2016 O sea que Si era largo plazo Ya dimos Algunas muestras Pero esto Todavía Se está efectuando Gracias a una política De estado deportiva Que me parece Que para todos los deportistas Nos hizo muy bien Nos cambió la cabeza Por lo menos En mi caso ¿Sauri? Sí, no solo la cabeza Sino las condiciones De trabajo El material de trabajo Las condiciones de vivir Porque nosotros Para vivir y concentrar A veces Era bastante duro Te bancabas vos solo O sea Mi sponsor Como siempre digo Son mis viejos Inclusive hoy Con 35 años Me siguen dando una mano Pero con la creación Del ENAR Ahora tenés tus becas Tenés tu entrenador pago Tenés lancha Tenés flota de botes Hablo, ¿no? De canotaje Obviamente O sea Imagino que ellos Tendrán los elementos Tendrán los elementos Que necesitan Era creo La parte educativa Otra de las cuestiones Era que si estás lesionado Estás lesionado O sea Claro Es una pena Pero no Supongo que estamos hablando De una lesión sumamente grave En la que ya vos no podés competir ¿No es cierto? O sea Pero bueno Si queremos crecer Y ser los mejores No queda otra Más que exigir Desde todos lados Nos tienen que exigir A nosotros Y nosotros mismos Seguir exigiéndonos Para llegar A donde queremos llegar ¿Aúl? Nosotros Sí En cuanto a Remo La ayuda al ENAR Es fundamental Porque así como En canotaje Necesita de mucha Mucha infraestructura Los materiales Los botes Y todo eso Son cosas muy caras Que por ahí La federación misma Hacer un deporte amateur Y que no se difunda demasiado Le costaría mucho Conseguir sponsor Para solventar todo eso Entonces La ayuda al ENAR Fue indispensable Por lo menos En el Remo Pero bueno Hay ciertas cosas Que no están tan bien Como que Sí El ENAR Apoya el alto rendimiento Pero es muy exitista O sea Te va mal Y listo Nosotros tuvimos Una serie de inconvenientes Con las becas No fue mi caso Porque yo Es el primer juego Panamericano que voy Pero hubo chicos Que por ahí No les fue tan bien Pero que en el Panamericano Pasado habían hecho Oro y plata Y les cortaron las gambas Le dijeron No, no Esto no es así Y te bajamos a la beca Que capaz que son Gente que tiene familia Viste todo eso Pero Después de eso Que son Detalles Que se charlan Y se solucionan La creación del ENAR Fue lo mejor Que le pasó Al deporte En Argentina Chicos Este año Hemos repasado Todo lo que ha sucedido Lo venimos haciendo En este programa De cierre de temporada Será un hasta luego Por lo menos De nuestro lado Y también De ustedes Miren ustedes Que Sabrina Medino Va a estar otro año más En competencias No, aparte Sabrina Va a ser columnista De Cuema Deportivo Ah, sí Muy bien Quiero agradecerles Verdaderamente Por tomarse el tiempo Porque en cada una De las oportunidades Que lo hemos convocado Han estado Gracias a ustedes Sobre todo Porque también Del otro lado Hay muchos Que el día de mañana Dios quiera Que tomen ese mensaje Y que practiquen deporte Cada uno en el que quiera En el que se sienta cómodo En el que esté más capacitado Pero también es una invitación Para todos ellos Gracias por estar Lo mejor Y nos reencontraremos El próximo año Gracias a ustedes Felices fiestas Igualmente Nosotros continuamos En minutos nada más Con más invitados Con más deportes Con más disciplinas Y con todo lo que ha pasado En este 2015 Quedate Cortito Ya volvemos Perlitas Algo que preparó Catojo Algo de lo que nos fue pasando En el año De todos De algunos Vemos No sé A ver qué pasó Aprovecho para mencionar Que bueno Es tu segunda falta No me dejaste pasar A mencionar Ahora me hacés la pregunta Para hacerme poner incómodo Y encima fuera de plano Porque no te metés Vos no te exponés El que tiene la cara soy yo Pero bueno Ya me lo vas a pagar Y de a poco Vamos a ver Si hacemos algún combate Hacemos algo Vamos a resolverlo De alguna manera A la tercera falta Ya no hay vuelta atrás Lo vas a tener que resolver En un Mati Sport Seguramente Matías Catojo Va a estar viniendo acá Y va a estar peleando Por mí En representación mía Seguramente No te hace cargo No te hace cargo No te hace cargo Está bien Listo Vamos a sumar Vamos a sumar a los chicos Que vengan todos Y nos ponemos todos con todos Y vamos probando A ver A ver cómo lo resolvemos Perfecto Me parece genial Muchas gracias Agustín Muchas gracias a ustedes Feliz cumple a Jero Roldán ¿Tenés buena indumentaria abajo? Porque puede ser que estés de malla Nosotros no te vemos No creo Al amigo camarógrafo le digo No, pantalón negro Zapatillas Corbata Camisas Un poquito de onda Un poquito de onda A mí me interesa el tema De la Villa Olímpica Es tan así Como dicen Te cruzas con cualquier cosa Ahí adentro Podés hablar Desde con un remero ucraniano Hasta con una pesista alemana O cualquier cosa Si no Si fuera el mundial Si Pero como esto es panamericano Perdón Panamericano 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 La gente dirá Pero siempre que presenta uno Dice Compañero y amigo Pero la verdad es que es así Nosotros Formamos un vínculo De tal forma Que somos compañeros Y amigos El momento de recibir A una especialista Claro Ninguno de nosotros tres Es especialista en nada Ustedes dos no saben Ninguno de nosotros tres Es especialista en nada Salvo Fer Pujol Que se jacta De saber de rugby Si lo ponemos a una prueba Con el que más sabe Dentro del grupo Que es Pepe Magliano Pasa papelón Te pido que te pongas Así derecho Como estás a la pantalla Que nos tomen los dos No, porque muchos me dicen Que tenemos distinta cámara Le pido al control La cámara de Fer Ahora Muéstremelo Ahí está La mía Ahí está Muéstrenla dos Conjunta Los dos a la par A ver Que nos agarra los dos Igual Porque Muchos Ahí está Mirá Muchos me dicen Que tenemos distinta cámara Que vos pareces más grandote Que yo Yo no quiero decir Lo que me dicen por retorno De que estás un poquito excedido Lo que pasa es que Bueno Tenemos distinta Contextura física Y aparte estamos En dos momentos Distintos en la vida Yo estoy Más encaminado De los tuyos Todavía Tocando el arma Exactamente A ver Gracias por todo Nos recontramos el próximo sábado Y claro ¿Qué más? La vueltita La vueltita Hoy desafiro Hoy desafiro Ahí vamos Si piensas que bailas bien Ese es el problema Hasta la próxima Chau Buen fin de semana Nos recontramos el próximo sábado Quienes están del otro lado dirán Bueno Estos pibes están siempre juntos Se llevan bien Yo lo único que quiero marcar Hasta acá mi terreno Y a partir de acá Comienza el tuyo Luego como hacía Ayer de la B Window Pregunta de la ventana La última Zafiro Antes que lo echen Allí de la cancha ¿Cómo le sienta El look justamente de movilero? ¿Le sienta bien? La ropita La camisita La corbata Se lo debo Acá empiezan Algunos fotos artificiales En la previa del partido Se lo debo totalmente A Oswaldo Sely Que me dijo Hay un mariconcito Así que siempre hace el móvil Los sábados Que me pide el lugar Que me dice Que me corra Que salga Que se tiene que cambiar Que es el propio Matías Catozquio Le digo bueno Mirá ¿Qué guay? ¿Corbatino o no? Me dice Sí, no puede ser menos Que Catozquio Buenas tardes ¿Aprueban el look? ¿Vos sí o vos no? Sí, sí ¿Vos sí o vos no? Perfecto ¿Del 1 al 10 cuánto? 10 10 Bueno, muy bien 10, sí, sí ¿Del 1 al 10? Te están regalando Una cara más parecida a Pachano No me mira con tanta onda ¿Me va a dar un 2 o un 3? No, un 11 ¿Un 11? Bueno, muchas gracias Un beso a cada una Ahí está Lo mejor